¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos con el metrónomo 80 BPM Les voy a enseñar la escala pentatónica menor y la escala pentatónica mayor Vamos a empezar con la pentatónica menor en A Empezamos con Ahora les voy a mostrar la escala pentatónica mayor en C Acá estamos en C Ahora vamos a hacer un ejercicio de técnica Vamos a combinar la escala pentatónica menor con la escala pentatónica mayor Ahora vamos a hacer lo mismo pero entrecillos México, 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 México Ahora vamos a hacer dieciséisavos Chocolate, 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 chocolate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!